¡Suscríbete al canal! 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 Tengo algo que decirte, tengo algo que contar Voy a ponerme en marcha ahora mismo y nada, nada me puede parar Voy a cruzarte en mares y ríos y recorrer mis desiertos a pie Voy a explorar los fondos marinos y sé que nunca lo encontraré Voy a explorar los fondos marinos y recorrer mis desiertos a pie Venga chicos, a ver si lo encontraréis, ¿vale? Venga, muchas gracias Un saludo a 40TV Chao Hasta luego Soy de dos horas aquí en Rocola Ya lo hemos venido anunciando, luego no digas que nos hemos avisado Quien avisa no es traidor Lo que viene ahora mismo es una petición que nos llega desde el canal número 7 Donde las noticias abundan y habitan durante todo el día El canal de 24 horas se llama CNN Plus Y una de sus presentadoras más destacadas, Leticia, con Z Es la que va a presentarnos ahora mismo su vídeo al más puro estilo CNN Plus Bienvenidos a CNN Plus en un bloque informativo que iniciamos con algo realmente especial En Canal Fatellite Digital, hoy, 18 de diciembre, es el día de 40TV Un canal musical que como nosotros, como CNN Plus, emite durante las 24 horas del día Pero ellos ofrecen la mejor música Queremos celebrar con todos una jornada tan importante Y por eso, desde CNN Plus, tenemos un deseo para quienes hacéis Rocola Nos gustaría ver el vídeo del príncipe de Minneapolis, My Name is Prince Se lo dedicamos a Guillem y al montón de gente, maquilladores y peluqueros incluidos Que hacen 40TV Disfrutadlo Y ahora llevamos media hora de programa Y nos queda una hora y media más No es una condena, es este especial Rocola que tenemos hoy Repasando las peticiones de cada uno de los canales que integran esta plataforma digital Como esta Esto es una plataforma digital y esto es un chiste muy malo Lo que viene ahora mismo es la petición que nos ha hecho el canal Estilo De la mano de Blanca Suel Nosotros esperábamos un desfile de modelos en bikini en la lencería del próximo 2000 Y tal, a ver, como tal, como ha evolucionado Finalmente han decidido poner simplemente calcomonías en los sitios adecuados Pero no, nos ha tocado a Blanca Suelves Que de todas maneras, muy bien, eh Blanca Muy bien, muy bien Hola, soy Blanca Suelves, la presentadora del programa Moda de Canal Estilo Nosotros hemos elegido para el día especial de 40TV un vídeo que nos encanta El de George Michael Too Funky ¿Por qué? Porque es un vídeo muy relacionado con nuestro programa Y además sale, entre otras, una actriz española, Rosy de Palma, fijaros Situación de empresa que se produce bastantes veces en la vida de uno De hecho dice Ay, los de Rocona nos han llevado para que pidamos un vídeo Venga, venga, ¿qué vídeo pedimos? Pues este, este me gusta a mí, esta no me gusta a mí, esta Vale, de acuerdo, venga, llegan las cámaras de 40TV Se plantan ahí delante y... Y... ¡Pum! Desaparecen todos Y se queda la pobrecita Ahí delante de la cámara Ay, me han dicho que pida un vídeo No llores mucho Ahí tenemos a Documanía con su petición de vídeo Y los compañeros descojonándose detrás de la cámara Hola, soy Nieves, represento a Documanía Aunque no soy yo sola a Documanía Pero bueno, la represento a todas que nadie ha querido salir Estoy con vosotros para celebrar el día D De diciembre digital de los 40 Y quiero presentar un vídeo de mi parte y de todas mis compañeras El vídeo es de Alejandro Sanz, lo ves Mis compañeras son María Rezola, Elena, Blanca y Mónica Y echarlas la bronca desde aquí, que no me han querido acompañar Pero bueno, que... Que vayáis de Documanía, que está muy bien Venga, hasta luego A divertir a todo el personal más pequeño de la casa Es el caso de Cartoons Pero la verdad es que se plantea ahora mismo una discusión O sea, Max Hindrum creó una generación de presentadores virtuales Realmente los de carne y huesos son los más humanos Pueden hacer lo mejor los que están dibujados Que los que están... Iba a decir paridos, pero bueno, es igual, es lo mismo La verdad es que se plantea realmente un discurso De hecho, yo puedo hacer como hace realmente Johnny Bravo ¡Qué sonyos virtuales! Pero él siempre tendrá su gracia Además es rubio Y ya está aquí Y hasta la mitad de una zona Ah, sí Sí, no No es niña No es niña Ah, niña No es niña No es niña No, 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 no. Bien, bien, pero les ha agradado más el vídeo. No, 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 no. He salido de la tumba y me he instalado en calle 13 para pediros una canción que quiero oír desde hace una eternidad. Yari, come to daddy. Se la quiero dedicar a todos los monstruos universales. A los muertos vivientes. A ladrones y detectives. A los habitantes de otras galaxias. Y demás gente en mal vivir. Felices sueños. Hoy en día nos queda una hora más de programa y de peticiones de todos aquellos que integran esta plataforma digital en este día de diciembre digital. Día de diciembre digital. En fin, bienvenidos a Rocora en esta especialidad. Ahora lo que viene es una petición de C2Puntos. El canal de informática, de nuevas tecnologías y por supuesto de todo aquello que os gusta. Como los videojuegos. Como no. Lo que viene ahora mismo es una petición que nos llega desde la red. Nunca mejor dicho. Entramos en el ciberespacio. En Red Infernal nos gusta la música. Por eso os recomendamos All is full of love. Un videoclip de la Esquimal Bjork. Uno de los iconos más importantes de Red Infernal. Posiblemente el mejor programa del mundo. El coche. Este fin de semana, mañana, hoy, esta mañana, de todo. De hecho sabemos el tiempo minuto a minuto gracias a Meteo. La verdad es que Luis y Ángels se van a encargar de pedirnos un video al más por estilo Meteo. Muy bien presentado, por cierto. A veces tienes. A los dos. ¿Y qué magietas son? Saludos desde el canal Meteo a los amantes de la buena música y especialmente a los espectadores de 40TV. A algunas cantantes se las ha comparado alguna vez con un volcán o con un huracán por su efusividad sobre los escenarios. Este quizá no es el caso de Vanessa Paradis, pero también para ella hemos encontrado un simil meteorológico. ¿No es así, Luis? Así es, Ángels. Yo creo que podríamos definir a Vanessa Paradis como una cálida brisa de verano. Fíjate que uno de sus más preciados tesoros es la etiqueta de su peluche de la infancia. Encantadora. Por cierto, esta rubia de ojos verdes va a cumplir años el mismo día de la programación especial de Canal Meteo en Canal Satélite Digital, el próximo 22 de diciembre. Pero no todo es inocencia en Vanessa Paradis y la prueba está en que una de sus películas favoritas es nueve semanas y media. Hoy os vamos a ofrecer el video más meteorológico de Vanessa Paradis. Directamente desde las nubes es un trabajo de 1993 y se llama Sunday Mondays. Os dejamos con este tema. Os esperamos en Canal Meteo en el 21 de vuestro mando a distancia. Un beso. Hasta luego. La siguiente presentación del siguiente canal que nos pide su video, la verdad es que deberíamos hacerlo con un machete, con una tienda de campaña y hasta metidos en mitad de la jungla. Pero nos quedamos con Rodrigo de la Cuadra Salcedo, el sobrino de Miguel de la Cuadra Salcedo que se encarga de muchas de las cosas y muchos de los programas de AXN. Máxima diversión. De hecho sale él y la mosca de AXN. Él lo explica. Hola Guillén, soy Rodrigo de la Cuadra Salcedo y desde aquí, desde AXN, quiero mandaros a todos los amigos de Cuarta TV un abrazo muy fuerte y desearos felices navidades. Y además, según me han dicho, tengo que pediros un video y me gustaría mucho pediros ese video. Ese último éxito de Jennifer Lopez que está triunfando en todo el mundo con ese Waiting for Tonight. Me gustaría además porque creo que es un video muy apropiado para esas fiestas, para ese 2000 que se avecina, porque en el video creo que habla un poco también de ese efecto 2000 extraño y que todavía nadie sabe qué es lo que va a pasar. Un saludo. Hola amigos de Cuarenta TV, yo soy la mosca de AXN. Un saludo. Hola, si acabas de llegar ahora mismo, te explico. Estamos repasando las peticiones de cada uno de los canales que integran esto, Canal Satélite Digital, en este día dedicado íntegramente a Cuarenta TV. En especial de Rocola, estamos emitiendo cada uno de los canales y ahora toca precisamente los cuatro que integra Cinemanía. Cinemanía Rojo, Cinemanía Normal, Cinemanía Azul, Cinemanía Verde, Cinemanía Topos, Cinemanía Clásica, Cinemanía... Todos son bastante maniáticos, pero la verdad es que he pedido un video bastante interesante. Ahí los tienes todos reunidos en familia, pasándose el micrófono y pasándolos también en bombas, pidiendo a George Michael. De verdad, ya. Bueno, estamos aquí en el equipo de Cinemanía, no en pleno, solo la cúpula del canal. Y vamos a dedicarle a los niños recientes que ha tenido el departamento un video que hemos tardado horas en llegar a un acuerdo sobre yo quiero este o este. Y va a ser uno de George Michael que se llama Outside y que además nos congratula porque se mete con la policía americana, que todos sabemos cómo es y cómo las gasta. Y en este caso van todos vestidos de rosa muy monos, que es como deberían ir siempre. Y esperamos que el video os guste mucho y a los hijos de nuestros compañeros que no están y a nuestras compañeras que también les guste mucho. Y ahora se van a presentar ellas. Yo ya me he presentado. Hola, soy Gemma. No os perdáis en Cinemanía, Space Jam, Men in Black y El Santo. Hola, soy Mónica y trabajamos en Cinemanía haciendo la programación. Hola, soy Blanca y bueno, pues yo me ocupo de las escaletas de Cinemanía Rojo. Hola, yo soy Juanita y nada, no sé qué decir. Aquí como todo el mundo vamos. Aquí el que tiene más labia es aquí el portavoz, ¿no? Alberto del Valle, ¿no? Y que me ha tocado. Te ha tocado, te ha tocado. Y bueno, y no os perdáis el santo en Cinemanía este mes. Hola, yo soy Carmen. Solo quiero aprovechar para deciros que os guste mucho el video. Un saludo, que paséis unas felices navidades y que os avenéis todos a Cinemanía. Y estamos reunidos. La gran familia de esta plataforma digital que es Canal Satélite. Para que veáis qué buen rollo. La próxima petición viene de parte de Manolo, digo, de MTV. Y la verdad es que es bastante curiosa porque la presentación la hace Ulrica, una famosa presentadora de esa cadena televisiva que nos ha enviado su petición. Primero saluda en español y luego, como veréis, no entiende ni papa de nuestro idioma. Pero sí lo hace en inglés. Y se lo entiende muy bien. Y me gustaría dedicar a todos, Missy Elliott, con todo en mi grupo. Besos a todos. Hasta pronto. Porque los dos nos peinamos para atrás el pelo. Ahí lo tienes. Andrés Montes pidiendo a I love this game. Otro gran videoclip. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al club. Estamos en el Madison Square Garden. Partido entre los Knicks y Utah Jazz. Atención al quinteto inicial por parte de los Knicks. Va a jugar Charlie Ward, Latrell Sprewell, Melodía de Seducción Sprewell, Hilo de Seda, Houston, Carl Thomas y Samurai Camby. Ah, pero, ojo, antes tenemos que ver un vídeo que se llama Jam de Michael Jackson desde Sportmania para todos los seguidores de Rockcola. I love this game. ...caza y pesca. El cual, pues, desde luego, abunda una fauna bastante interesante. De hecho, vosotros mismos podéis jugar lo que piden y lo que hacen. Vedlo. No estamos locos, ni sabemos lo que queremos, ni somos los cuatro sudamericanos. Somos una pequeña parte del equipo de Seasons que quiere presentaros Loco de Ketama desde Seasons para los abonados de Canal Satélite Digital. Toma ya. ¿Cómo has dicho que se llama? Loco de Ketama. Ni tu madre es farmacéutica o cirujana plástica o algo parecido, no tienes la oportunidad de ver y siempre llamamos a ese sitio y ¡pum! Medicina TV. Este canal es para colegiados, médicos colegiados y farmacéuticos colegiados. Y dices tú, ahora seguramente estarán operando a alguien y yo me lo estaré perdiendo. Maldita sea. Pues ahora tienes más o menos la oportunidad de ver quién trabaja en ese canal y qué es lo que nos piden. ¿Serán higadillos? Tantaciclooxigenasa, antirretroverales, ET743, Bavirina, Cajalal y Doece, Montelucas. Qué tensión. Uf, ¿por qué no nos tomamos un momento de relajación? Venga. ¿Hacemos un paréntesis y escuchamos música? Sí, como nos vean. Ay, no sea rajada. Solo un vídeo. Venga, compro la idea. Además hay un tema que tiene mucho que ver con lo que normalmente hacemos en Medicina Televisión, ver la consulta de un médico. El grupo que hemos elegido se llama The Beautiful South. Y el tema, Perfect Time. Por cierto, somos María Rubio y Cristina Madijuan, de Medicina Televisión, el canal médico. Bien, como colofón final ya hemos pasado por cada uno de los canales, de cada una de las taquillas, de cada uno de los lugares que integran canal satélite digital. Y en este, digamos, última presentación, en esta última presentación, quiero presentaros a todo el equipo de 40TV y haremos posible diariamente las 24 horas de emisión de este canal musical y en español. Señores, 40TV en pleno. Como habéis visto a todos nos falta un poquito de cerebro, de pelo o de bulburraquidio, pero bueno, esos son defectos que nunca jamás se podrán curar. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, lo que viene ahora mismo es la petición íntegra de 40TV. Chicos, ¿qué es lo que vamos a pedir? Una, dos, tres. No precisamente a los Rolling Stones, pero sí a esta gente que lo ha cantado desde Keith Richards hasta Keith Rock, pasando por J.K. y Yamiro Kuei, como... Es nuestro espíritu, o sea, ¿nuestro espíritu? ¿He dicho espíritu? He dicho espíritu, ¿no? Bueno, es nuestro espíritu. Es rock and roll, pero nos gusta. Hasta la próxima.